La Municipalidad Distrital de Moche, conjuntamente con el Área de Gestión Ambiental del referido distrito, realizaron una jornada de limpieza en la vía de acceso hacia el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna. Mejorar todo el ornato y también sensibilizar a la población de que no tire la basura o el desmonte, lo dejen en medio de la pista, no arrojar el desmonte o la basura en los canales que circulan por este sector. Roger Quispe, alcalde del sector, refirió que la población debe aprender a manejar adecuadamente los residuos sólidos, pues la acumulación y el no recojo de inservibles pueden generar focos infecciosos y mucha contaminación. Entre los vecinos mismos son conscientes de que el vecino construye y deja su material de construcción dentro de la pista, se termina la construcción y lo deja ahí hasta que buenamente llegue a la municipalidad para poder moverlos. Yo creo que debemos ser conscientes todos nosotros. Respecto a las ladrilleras ubicadas en inmediaciones de las Huacas del Sol y la Luna, Quispe refirió que las acciones de amparo presentadas por algunas de ellas han frenado sus clausuras definitivas. Ya hemos eliminado una masa, en promedio estamos de seis ladrilleras que estamos derribando, muchas veces con la anuencia de ellos, conversando con ellos, persuadiéndolo a ellos, Yo creo que hay gente que sí entiende y verdaderamente eso nos da gran satisfacción, pero en ese tema que estamos cerca de la Huaca sí estamos judicializados. Según lo señalado por la autoridad de DIL, tarde o temprano todas las ladrilleras que funcionan en la campiña de Moche serán erradicadas, pues no solo generan contaminación, sino que además perjudican el entorno paisajista de las Huacas de Moche. ¡Gracias!